El aplauso Bueno, realmente es inaceptable para nosotros Como escritores y como representantes de los escritores Aceptar, digamos, una injuria Una ofensa, un insulto de esta naturaleza Y a la vez nos parece paradójico, ¿no? Porque una persona que se queja de un libro que sacó Vioy Casares Porque Vioy Casares pone en boca de Borges ciertos dichos Ella hace exactamente lo mismo Pone en boca de Borges o en su boca dichos de Borges Al decir que él decía que Vioy era un cobarde Borges me definió a Vioy una vez con una palabra Cobarde Esa era la palabra con la que lo definía Esto salió en una entrevista publicada en un medio gráfico Al ser consultada sobre el libro Borges de Vioy Casares Ante las afirmaciones de Kodama La Sociedad Argentina de Escritores Decidió realizar un importante acto de desagravio Para los dos grandes amigos Grandes maestros Es necesario La Sociedad Argentina de Escritores ¡Vamos!